Ahora, listo, ok. Amigos, buenas noches, saludos a toda Latinoamérica, Estados Unidos, gracias por conectarse. Voy a compartir pantalla y voy a darles unos cuantos pasos del entrenamiento, del seguimiento, pero quiero que me den sus preguntas desde ahora, si les pueden compartir en el chat, y si nos pueden ayudar las dos personas, Rafael y Cris, que hice, co-host, co-anfitriones, para que puedan ir mandándome esas preguntas. Yo puedo habilitar su micrófono si es necesario y les ayudo. Bien, todos sabemos que la clave para llegar al nivel más alto es entrar en este círculo, aprender este círculo y que sea una naturaleza, una segunda naturaleza. No al final, pero en unos cinco minutos te voy a dar la clave, el ingrediente secreto para que todo eso funcione. Primero te voy a dar la mecánica y luego te voy a decir la clave para que te funcione, porque es posible que hagas toda la mecánica y que no te esté funcionando, como lo vamos a ver en algunos de los ejemplos. Entonces, el círculo de que tú aprendas cómo funciona el sistema, de que tú lo apliques y que tú lo enseñes, va a funcionar si tienes ese ingrediente secreto. Bueno, tenemos un sistema, conocemos los pasos del sistema IC, que es invitar, compartir, enrolar o cerrar y educar para duplicarnos, ¿correcto? Y este paso que les voy a dar, el seguimiento, de hecho, es una parte más del cierre. Déjenme mover esto para acá, un segundito. El seguimiento es tratar de cerrar a la persona, pero dentro de la educación. Y les voy a explicar cómo funciona en un segundo. El seguimiento es el involucramiento con la persona que desea ingresar, solucionarles inquietudes posteriores a la presentación, acompañamiento en el proceso de la toma de decisión y es ayudarle a subir peldaños de escalación en ese proceso. Pero ojo, el seguimiento debe empezar desde la presentación. Y ahora les voy a explicar en unos minutos a qué me refiero con eso. Si tú le enseñas el concepto a alguien, uno a uno, one on one, y luego lo quieres llevar a una reunión un poco más grande, una fiesta de viajes, un travel party, un evento en casa o en algún lugar, o un evento en una reunión de Zoom más grande, todo eso va construyendo prueba social. Luego lo llevas a una reunión de Zoom más grande o a una presentación o a una capacitación. Y eso va incrementando la prueba social que está teniendo el prospecto y las preguntas que tiene en su mente. Mira, un prospecto tiene tres objeciones. La primera es falta de certeza. Apúntale, falta de certeza. No sabe si esto es real, no sabe si lo vas a ayudar tú, no sabe si ellos podrán hacerlo. Esa es la falta de certeza. No sabe si esto es legítimo, no sabe si tú lo vas a ayudar y no sabe si ellos pueden hacerlo. Número uno. Número dos, necesitan saber que tienen el apoyo de su pareja si están casados. Si no están casados, no aplica. Pero si están casados, tienen pareja, necesitas tú estar consciente de aparte de resolverle la falta de certeza, ayudarle a resolver el área de apoyo. Es muy importante. Y número tres, el dinero, que es una de las objeciones más comunes. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para llevarnos en ese proceso de escalación? La mayoría de los prospectos requieren varias exposiciones antes de tomar una decisión. Se dice que de ocho a nueve diferentes exposiciones a un concepto es cuando alguien toma una decisión. Y estas diferentes exposiciones pueden ser rápidas. No tiene que tardarse mucho tiempo. La cantidad de exposiciones varía de persona a persona. En promedio se requieren cinco presentaciones, pero los ocho a nueve contactos van desde la invitación hasta que le presentas a una persona, hasta que le presentas el concepto, después una llamada de tres, una llamada tripartita, después que escuchen los testimonios de otras personas. Si no están listos, entonces les voy a explicar el proceso. ¿Cómo puedes añadir unos tres pasos más para que puedan tomar una decisión? Cada exposición nos va ayudando a ascender los peldaños de esa escalación para que haya una aceptación en la mente de la persona, medio de esa educación, y puedan tomar una decisión. Recuerda que tenemos el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Las decisiones se toman siempre con el lado derecho del cerebro, con el lado emocional. Aunque tengan temperamento verde o rojo, en realidad las decisiones se toman con el lado derecho del cerebro y luego se justifican lógicamente con el lado izquierdo del cerebro. Bueno. Algunas de las preguntas que van a tener comúnmente, las ocasiones son siempre las mismas. Es una pirámide. La otra es, no tengo dinero, no tengo tiempo, tengo que hablar con mi pareja, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo quiere decir, o no viajo, o no conozco a nadie, o no sé vender. Tú tienes que estar preparado para preguntas que te puedan hacer los prospectos en cuanto a la validación. Número uno. Pero bueno, la clave para que el seguimiento no se convierta en perseguimiento, el secreto es este, mentalidad. Necesitas tener la mentalidad correcta. Y esa mentalidad te va a dar la postura correcta. Y te voy a dar las dos claves de este secreto. El secreto es que tengas la mentalidad correcta. Y las dos claves es esta. Desde que el prospecto ve el concepto y tú tratas de cerrarlo, terminando la presentación, es importantísimo que tú obtengas el porqué de esa persona. Que tú le preguntes, oye, me estás diciendo que te interesa, ¿correcto? Revisa la capacitación de cierre, si no estás seguro con todas estas preguntas. Las voy a hablar muy rápido, pero una de las formas de preguntarles, si no están seguros, es preguntar en una escala del 1 al 10. ¿1 quieres irte desde ahora? ¿Y 10 te encanta y estás listo para arrancar? ¿En qué número te encuentras? Yo siempre le doy una salida. Que la persona no se sienta presionada directamente, como que tú estás urgido porque lo necesitas que se inscribe en tu equipo. Esa es la mentalidad incorrecta y es con una postura baja. La mentalidad correcta es donde tú te conviertes en un coach, en un asesor, en un médico, en un investigador y estás en realidad tratando de averiguar el porqué, la primera clave. Y la segunda clave es, siempre tienes en mente lo que es lo mejor para el prospecto. ¿El porqué? Esto viene de la mentalidad correcta, de la postura correcta. ¿El porqué? El porqué tiene que ver con el dolor. Acuérdense que Anthony Robbins, todo lo que habla de neurolingüística, se dice que la gente hace más por evitar el dolor que por adquirir placer. Entonces, cuando termina la presentación y le dices, ¿cómo ves? ¿Listo para arrancar conmigo? Te diga lo que te diga. Si tú empiezas a identificar en esa escala que ellos tienen interés, que te dicen soy un 8, por ejemplo. Recuerda que el número que te dicen es 2 menos, porque te están mintiendo, porque muchas veces tienen temor a decirte que no. Pero si alguien te dice un 8 o 9 o 10, está súper interesado, necesita que tú le ayudes. Y esas personas son las que tienden a irse al seguimiento y tú lo que tienes que hacer es, cuando te ponen una objeción, es decirle, comprendo lo que me estás diciendo, y perdóname que estoy haciendo esto muy rápido, pero es un repaso de cierre, comprendo lo que me estás diciendo, y luego regresas al dolor que tuviese que averiguar. Oye, me estás diciendo que es un 8, ¿qué te faltaría para llegar a un 10? Pues, no sé, simplemente tengo preguntas sobre el plan de compensación. Ah, excelente. Yo te puedo dar toda la información y tengo un video a lujo o detalle, pero te voy a decir en mi experiencia, normalmente, la gente que tiene interés, si se resuelve la pregunta, toman la decisión. ¿Qué pregunta específica tienes del plan de compensación? No, es que no sé exactamente cómo funcionan los ciclos, cómo funciona el residual, te entiendo perfectamente, es una muy buena pregunta, especialmente si es alguien de temperamento verde, que son muy analíticos, tú puedes decirle, perfecto, pero déjate preguntar algo, antes de entrar en mucho detalle, porque honestamente me atardaría dos horas en explicarte todo eso. Si yo te resuelvo ese problema, esa pregunta que tienes del plan de compensación, ¿tú estás dentro? ¿Estás dentro, verdad? Y deja que te responda. Si la persona te está dando señales de que, bueno, la verdad sí, sí me interesa, o mi problema es el dinero, pero no tengo el dinero en este momento. Ok, si podemos ayudarte a resolver el problema del dinero, tú estás dentro, ¿correcto? Sí, la verdad que sí. En lugar de decirle, perfecto, campeón, ¿cuándo te arrancamos? No, haz una pausa, y cuando el tema del por qué salga, investiga, escarba profundo, pregúntales, solamente para que me queden las cosas más claras y saber cómo ayudarte, porque no quiero nada más cerrarte, sino quisiera ayudarte a que tengas éxito, ¿por qué harías este negocio? Cuéntame. Hoy estaba hablando con, ayer estaba hablando con una persona nueva en mi equipo que va a ingresar, y él me estaba diciendo, yo le pregunté, ¿por qué harías esto? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Y me dijo, la verdad, lo primero, yo siempre he querido ir a Israel, es una de mis metas, mi esposo y yo vamos a la iglesia, estamos bien involucrados en la iglesia, y tenemos amigos, de hecho, que viven en Israel, y yo quisiera, una de mis listas de deseos es Israel. ¡Wow! ¿Y qué pasaría si fueras? ¿Cómo cambiaría eso tu vida? No, pues sería increíble, podríamos hacer esto, podríamos, podríamos conocer el lugar soñado, donde siempre hemos escuchado de Jesús, en la Biblia, etcétera. Y ahí puedes preguntarle, y acá te pregunto, ¿qué pasaría si nunca fueras? Quítale ese sueño que te está compartiendo en ese momento. Todo esto, va a ser los argumentos que le vas a dar más adelante en el seguimiento, si esa persona, de repente, le entra temor, y no lo vas a convencer de otra forma, más que con su propio porqué. ¿Ok? Si le preguntas, es que la verdad estoy, económicamente, ¿por qué harías esto como negocio? Es que la verdad estoy súper esclavizado, casi no paso tiempo con mi familia, y tengo que cambiar eso, me gustaría cambiarlo. Pregúntale, ¿qué tanto te gustaría cambiarlo? En serio, te estoy preguntando como un coach, porque creo que algo muy importante para hacer este negocio juntos, es que yo entienda la razón por la que tú lo harías. No quiero que tú hagas esto por mí, lo vas a hacer por tus razones, y yo estoy aquí para ayudarte. Entonces, ¿por qué esto es el negocio? ¿Cuánto? Déjame te pregunto, ¿cuánto necesitarías ganar para reemplazar tu ingreso? Es una forma indirecta de decirle, contacto, de preguntarle, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto necesitarías? Si alguien me dice, no, 500 dólares, o sea, con 500 dólares yo reemplazo mi ingreso. Ok, vamos a pensar en mil dólares, porque te vas a convertir en un dueño de negocio. Quiero que se empiece a mentalizar, desde antes que se inscriba, que este negocio va a requerir inversión, y va a requerir tener una mentalidad empresarial, que a lo mejor no la tiene. Pero todo eso le está dando seguridad a la persona, que tú sabes lo que estás haciendo. Desde ese momento, ya estás tú sembrando semillas de mentalidad, mentalidad correcta. Ok. Vamos a hacer una reunión de la reunión. Y antes de entrar a las preguntas que están por aquí, este diagrama funciona así. Haces una invitación, le das una presentación uno a uno. De ahí si te dice que sí o que no estás seguro, lo mueves a algo mayor. Si te dice que definitivamente no, ponlo a una lista y en seis meses lo vuelves a contactar. Pero si te dice que sí y lo llevas a un evento mayor, con mayor prueba social, no lo vuelves a ver tú solo. Ya no es suficiente. Necesita una prueba mayor. Y luego si está aquí, se inscribe o no está listo, lo pones en una lista para contactar en seis meses. Ya está en tus redes sociales. Si te dice que todavía no está listo por alguna razón, revisa el entrenamiento del cierre para que esto no te ocurra. Pero tú metes llevar un evento más grande y que sigas en el mismo proceso. Y luego a un evento de ciudad y luego un entrenamiento. Y obviamente si tú estás todavía en cuarentena, puedes hacerlo en reuniones más grandes en línea. Este es el proceso que se sigue. Y voy a pararlo aquí porque creo que ya quedó bastante claro. Me gustaría nada más ver si alguien tiene preguntas. Voy a abrir el chat. Gracias por conectarse a todos. Dígame si antes alguien tiene preguntas para... Con alguna persona que tú tienes en seguimiento en este momento. Alguien que le explicaste el negocio, pero que todavía no se ha inscrito. Alguien tiene por ahí, levánteme la mano para que me digas la situación y ayudarte con la situación. Mientras alguien piensa, Voy a continuar con algo que tengo aquí preparado. Espero aquí sus comentarios. Cuando alguien esté listo, me levanta la mano. Ok. Tienes que ver que el seguimiento es simplemente una continuación en la conversación que tú iniciaste con la persona. Desde que tú invitaste a la persona, tú tienes que empezar a decir por qué haría esta persona el negocio. Y en lugar de tratar de convencerlos, lo que tienes que hacer es hacerles preguntas. Mira, la mayoría de la gente no está acostumbrada a que la escuchen. Si tú le haces esas preguntas que te estoy diciendo, esa persona se va a empezar a abrir contigo. Si eres genuino. Y ellos se dan cuenta que no lo estás haciendo para tratar de forzarlos a que entren a tu negocio. Por ejemplo, si una persona me dice que es 6 para abajo, yo le digo, ¿sabes qué? En mi experiencia, gracias por ser honesto conmigo, en mi experiencia, yo pienso que alguien es 6 para abajo por lo que he visto. Probablemente este concepto no es para ti en este momento. Se los quitas. Y ellos no están acostumbrados a eso. Ellos están esperando a que tú tratas de convencerlos. Pero si tú se los quitas, en ese momento a lo mejor ellos te dicen, oye, ¿sabes qué? Espérame, a lo mejor sí me interesa todavía. Isabel, ¿cómo están? A ver, Isabel, Vázquez, levantó la mano. Ya te quité ahí para que puedas habilitar tu micrófono. Adelante. Hello, hola, perdón, hubo un problema en mi cambio de nombre, pero mi nombre es Carlos Andrés, desde Cargardo, Colombia. ¿Cómo estás? Muy bien, César. Excelente, ¿qué pregunta tienes, Carlos? Tengo tres personas futuros. Dos están en Canadá. Lamentablemente por el COVID no hay aeropuerto disponible para salir fuera del país. Son dos platinos, dijeron que sí, pero que hasta que habría los aeropuertos. El otro estaba metido en una empresa, le gustó, pero él me dice, déjame, yo me desocupo mejor, me gustó, lo podía hacer, pero dame un tiempo, yo organizo esta empresa que estoy organizando o de comida, esas unas cosas que yo estaba enviando. Y el otro, me dice, es que estoy terminando de pagar un handrock, estoy pagando mensualmente, pero apenas esté con eso, me gustó también, pero déjame, yo termino eso. ahí tengo esos tres en remojo, como se dice. Ok. ¿Cómo hacerlos? Ok. Tengo un seguimiento. Uno de ellos, escoge uno. ¿Cómo se llama? El de Harlock. Ok. Se llama Emilio. Emilio. ¿Emilio le interesó los viajes, el negocio o las dos cosas? Las dos cosas. ¿Y a qué se dedica? Arquitecto, ingeniero. ¿Es ingeniero? El hombre es ingeniero, lo mismo que la señora. Ok, perfecto. Y entonces, he estado mandando la información, he estado invitando a lo cierto a Zoom y él, perfecto, se conecta y está. Pero, como te digo, él me dice que hasta que no termine esa membresía que tiene. Ok, perfecto. Tú le preguntaste lo que acabo de explicar hace unos minutos de por qué te interesaría. Oye, ¿por qué te interesa este concepto? Él me dijo porque le encanta viajar y porque no ganar dinero. Ok. Ojo, todos tomen nota. Cuando alguien te diga eso, tienes que escarbar más profundo, preguntarle ¿y por qué? O sea, ¿por qué te gusta tanto viajar? Cuéntame. ¿Siempre has viajado? ¿Quieres viajar más? Porque obviamente puedes seguir viajando, no necesitas este concepto para viajar, eres libre para viajar. ¿Por qué crees que sería mejor este concepto para ti que viajar por tu cuenta? Cuéntame. ¿Tú le preguntaste algo así? Yo le mostré como en sí lo favorable y lo beneficioso que sería pertenecer a esta gran comunidad de viajeros. ¿Sí? Porque a nivel mundial sería mucho más económico porque sería tanto en lo personal pertenecer a una gran familia. Era como esa visión y como le digo una prevención anticipada. Ok, pero fíjate lo que ocurrió. Carlos, tú le estás diciendo, no le estás preguntando. Tiene mucho más poder cuando sale de ellos. Cuando tú le preguntas, o sea, no le digas. El vender, esto es vender, esto es cerrar, eso es persuadir, influenciar, ¿no? El vender, el influenciar, el persuadir, el dirigir, es hacer preguntas, no es hablar tanto. Mucha gente tiene esa idea, ¿no? De que, uh, el buen vendedor es el que habla mucho, ¿no? De que le puede vender hielo a los esquimales. No, no es cierto. No es cierto. Ese es, ese es el estigma del vendedor, el estereotipo del vendedor, del mal vendedor. Es mejor si tú le preguntas, oye, cuéntame, Emilio, pero... Porque ahí todo lo es. O sea, que él te lo diga. dejaste a la persona. Por ejemplo, yo le preguntaría a Emilio, Emilio, ¿a cuántos lugares has viajado? Contéstalo como si tú fueras Emilio, por lo que sepas, a lo mejor no sabes muchas cosas. Emilio, ¿cuántas veces has viajado tú? Lo que yo sé, no, he viajado mucho, he estado en Europa, he estado en Sudamérica, Chile, en Estados Unidos. ¿Y cada qué viajas, Emilio? Por mi negocio, digamos que viajo cuatro o cinco veces al año. ¿Cuatro o cinco veces al año? Y la vez aprovecho con mi mujer para... ¡Wow! Excelente. Estás... ¿Y cuántos son tus viajes? ¿De cuánto tiempo son cada uno de esos viajes? Dependiendo del proyecto que se está haciendo. ¿Cómo? ¿Cuánto es la duración de cada viaje? Porque es mucho, cinco o seis veces al año es bastante. Dependiendo de los proyectos, a veces son un mes, veinte días, sí. Ah, pero me estás diciendo de trabajo, ¿de trabajo? O sea, tú... Usted la aprovecha a veces por el trabajo y viajan con nosotros. Ah, ok. Ok. O sea, no son vacaciones, sino son viajes de trabajo y te tomas un poquito de vacaciones alrededor de ese viaje de trabajo, ¿correcto? Ok, ¿tú eres casado? Sí, exacto. ¿Tú eres casado a Emilio o no? Sí. ¿Sí? Emilio es casado, tiene un niño. Ok, ¿y tu esposa viaja contigo? También es ingeniera y viaja conmigo. ¿Siempre viaja contigo? Siempre. ¿Y tu niño cuántos años tiene? Sí. ¿Cuánto? Tiene siete, ocho años. Ocho años. ¿Y cómo le haces para sacarlo de la escuela? Seis veces al año. Él dice que maneja habitualmente con los profesores. Excelente. Y, entonces, parece que, pues parece que tú ya estás viajando bastante, ¿no? ¿Tú por qué crees que sería mejor viajar con nosotros que viajar... que viajar a través de la forma que ya lo estás haciendo? Beneficios. ¿Cómo cuáles? Mejor atención. Mejor hoteles. Ok. Creo que es una gran comunidad a nivel mundial. Entonces, no me limitaría. Ok. Yo todo lo manejaría desde mi profesor. Ok. Oye, Emilio, y me comentaste algo de Hard Rock. ¿Estás pagando algo de Hard Rock, correcto? Sí. ¿Qué es lo que estás pagando? Es una membresía con el Hard Rock. Ah, ok. No hay 3 millones. Ok. Y... Pero, ¿qué pasó? Me limita mucho porque solo puedo ir a los hoteles de Hard Rock. Ok. Entonces, lo que me llamó la atención de su club de viajeros es eso, que a nivel mundial puedo desde un hostal hasta contarles 8 estrellas que te pongo. Ok. Mira, fíjate lo que estoy haciendo, Carlos. En lugar de yo decirte, te estoy preguntando para que te digas de todo, ¿no? Porque estoy averiguando, yo sé que la forma de viajar que tú estás haciendo no es lo mejor. Eso, la gente que se la da de que yo viajo con el trabajo, no es cierto. Yo he viajado de trabajo y no es cierto, no es lo mismo que irte de vacaciones sin pensar en nada. Entonces, alguien que te dice algo así, normalmente se le está dando de muy rico y no es cierto. Entonces, transmitir a gente es aquí. Pero no te lo puedo decir porque te insulto, ¿me explico? Sino te lo tengo que preguntar para que tú llegues a esa conclusión que me digas, bueno, en realidad, es que... El mismo, la misma persona usa su... Sí, el libro de Dale Carnegie de cómo ganar amigos y influir sobre las personas dice eso. Que si tú invitas a un amigo a tu casa y él se da cuenta que tienes unas cortinas nuevas y el amigo te dice, wow, qué cortina, están bonitas las cortinas, ¿cuánto te costaron? Bueno, la verdad que me costaron tanto. Uh, no, está carísimo. Y tú le dices, sí, pero son cortinas persas y mire, las tejieron a mano. Te quieres justificar porque ya te echaron tierra. Yo de la inversión, sí. A que si te dicen y esas cortinas, uh, te han de haber costado carísimo, ¿no? Están lindísimas. Yo te diría, sí, la verdad pagué demasiado, Carlos. No, no, pero están muy buenas, no, pero es que debería haber regateado más. ¿Me explico? Como tú me diste una salida, entonces yo digo lo opuesto para balancear. Entonces, es lo que voy a hacer con él. Entonces, yo le seguí preguntando, Emilio, Emilio, ¿y te puedo preguntar cuánto pagas en ese club? ¿Tú sabes cuánto paga Emilio? Creo que hubo como 3 millones mensuales que paga en Brasil. ¿Estás seguro? ¿O no estás seguro? Tienes que estar seguro, porque tú estás seguro de venderle un saludo. Parecido. Tú tienes que estarse, preguntarle, oye, tengo curiosidad, ¿cuánto cuesta la inversión de Harvard, Hugo? ¿Cuánto lo estás pagando? ¿Por cuánto tiempo? Y, y déjame te pregunto, o sea, en tu trabajo de ingeniería, ¿a dónde vas? ¿Sabes a qué tipo de ingeniería? ¿Se dedica a él? La verdad, no sé bien. Ok, tienes que averiguarlo. Oye, ¿y qué tipo de ingeniería es? Porque te apuesto que no lo mandan a Cancún, a Punta Cana, a París, a Dubái. No, señor. Lo están mandando a unos lugares que se la pasan en la fábrica todo el día. Te lo digo porque yo me dedicaba a eso. Está todo el día olvidando con el trabajo. Llega al hotel en la noche, tiene que hacer reportes. Ya de repente fue a un restaurante y se tomó el selfie para mostrarle al mundo que ande viajando por el mundo. Eso no es viajar por el mundo. ¿Te explico? Gracias, no viajes. Ok. Entonces, una vez que tú averiguas todo eso, entonces yo te diría, oye, ¿y tú quieres seguir viajando así el resto de tu vida o vas a tener más hijos, Emilio? Fíjate las preguntas que le haría. Quiero que empiece a pensar a futuro. ¿Tú te ves haciendo a futuro? ¿Te ves haciendo ese trabajo en ingeniería otros 20 años? ¿Cuántos años tiene Emilio? 38. Ah, ok. Sí, ok. ¿Tú te ves haciendo eso otros 15, 20 años? ¿Qué plan tienes a largo plazo? Si es que le interesó el negocio. Si no, pues dejémoslo de viajes, pero si el negocio también le diría, oye, ¿y no te gustaría que fueran seis viajes al año pero que no tuvieras que hacer reportes en la noche si es que ya te lo dijo, ¿no? Y pudieras, ¿y tú vas a tener más hijos o no vas a tener un hijo? Cuando va creciendo la familia se va complicando la situación. Ya no es tan fácil y es más caro. ¿Me explico? Claro. Entonces, fíjate, ahí está. Menos del tiempo. Tú tienes la mentalidad que tú tienes el sartén por el mango. Tú tienes el taco mexicano y la persona que está enfrente de ti se está muriendo de hambre. Tú tienes las arepas o la comida que a ti te gusta, tú la tienes. No la malbarates. Siempre la forma de hacerlo es la mentalidad viene con esas dos funciones, el porqué de la persona y siempre teniendo en mente lo que es bueno para ellos. Y yo les digo durante la conversación, mira, te hago todas estas preguntas no para interrogarte, sino para asegurarme que en realidad te vas a beneficiar con su concepto. Porque yo sería la primera persona a decirte que quizás esto no sea para ti. cuando tú dices eso de repente de repente lo quieren. Sí, porque la idea no es sobre sobrevencer. O sea, la idea es sobrecelerar porque en verdad la persona es una idea que en verdad vean la visión que nosotros nos acompañamos. Correcto, correcto. Ok, me voy a ir con alguien más porque si no se alarga muchísimo. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, muy amable. Gracias a ti, éxito campeón. Lidia, ¿cómo estás? Sí, qué amable. Dale Lidia. Hola César, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿en qué parte? ¿Estás en Colombia o dónde? Estoy en Cali, Colombia. Excelente, excelente, cuéntame. ¿Qué más? Bueno, yo tengo dos personas también, el igual que Carlos, hay una pareja que está en Panamá, ellos son unos conocidos de nosotros de hace algunos años y otra persona que vive aquí en el lugar donde yo resido, en una unidad, entonces, la de la unidad me dijo que le dieran ¿cómo? Escoge una de las dos, ¿la pareja o la persona de...? Bueno, la pareja. Ok, dale. Entonces, los que están en Panamá. Ok. yo les hice la presentación y les gustó sobre todo a la esposa para hacer el negocio. ¿Cómo se llama? Porque ella se llama Yari y él se llama Fernando. Ok. Entonces, Yari se interesó más como por hacer el negocio y viajar porque le encantaría viajar, ¿cierto? y él pues dijo, Fernando le dijo no, pues si ella lo hace yo la apoyo. Pero entonces de eso hace ya casi dos meses, ¿sí? Primero pues me dijeron en el momento no, me gustaría pero es que en el momento no puedo ingresar porque ellos están viviendo también una situación algo difícil en Panamá por la situación que estamos viendo mundial, digamos. Bueno, entonces yo como se interesó la empecé a conectar en el transcurso de este tiempo a algunos espacios como el webinar a un espacio que tenemos aquí el grupo de las sindivas, ¿sí? También un jueves la conecté también se interesó bueno, se conectó y le he estado haciendo como como así como seguimiento digamos, ¿cierto? Luego le mandó alguna información y pero la semana pasada lo llamé y pues ya le dije pues que qué decisión tomarían, ¿cierto? porque pues ya ha pasado algún tiempo y pues ya el muchacho me dijo Fernando me dice ay no Lidia en este momento te cuento que tengo una situación porque mi papá pues sufrió una enfermedad y le tuvieron que cortar una pierna y entonces está en ese dilema pero ya pues ha pasado tiempo y no no han tomado una decisión entonces yo yo no sé qué qué decirme ya ok muy buena situación ok Lidia tú les preguntaste en algún momento por qué por qué quería Yari hacerlo como negocio y por qué Fernando quería viajar o sea cuál era la razón Vasco Yari Yari dice que ella le gusta darse oportunidades si ella es psicóloga ok y pues en ese momento ya no tenía el trabajo que actualmente o anteriormente tenía porque la habían sacado cierto entonces yo le dije que me parecía que ese era el momento cierto de poder hacer un emprendimiento que yo también lo estaba haciendo aunque yo no es no es que me hayan sacado pero yo a mí me gusta como generarme otros ingresos cierto aparte de lo que yo tradicionalmente hago que es lo de la cocina entonces ella se animó digamos que por esa parte porque tienen además dos hijos pequeños y sí les gustaría viajar ¿no? aparte de todo también pero no no se le o sea yo ya no le veo como como realmente deja ganas porque pues no han hecho nada en este tiempo la única forma posibilidad de resucitar un muerto es regresarlo al dolor de su porqué no solamente al porqué sino al dolor porque muchas veces la gente te da un porqué muy superficial ah yo quisiera viajar por el mundo yo quisiera ganar más dinero bueno ¿por qué? ¿y por qué? ¿y tú le preguntaste o no? ¿nunca le preguntaste por qué quiere ganar mis dinero? ¿por qué emprender? sí yo le pregunté a Yari más que todo que es la persona con la que más me he contactado ¿cierto? ¿por qué le gustaría hacerlo? y me dice precisamente por sus hijos ¿cierto? por dos hijos que tienen y por lo que la situación económica no está pues tan buena ¿no? para ellos pero yo le preguntaría otra pregunta déjate pregunto algo Yari ¿qué pasaría ¿qué pasaría si tú no haces esto? o sea por tus hijos pero ¿por qué por tus hijos? sea más específica por favor para saber cómo ayudarte si es que esto puede ser para ti ¿qué te diría ella? no sé pregúntale ¿por qué por tus hijos? mira en este momento lo que yo haría para todos los que están escuchando cuando tienes una persona así que ya tiene tiempo ya se enfrió la situación no tomó la decisión antes yo les diría siempre le vas a decir nunca vas a contradecir la razón que te den por ejemplo lo que te dijo obviamente su papá lo siento muchísimo este cómo está vamos a pedir por él ya va a estar en nuestras oraciones yo comprendo la situación oye yo tenía una pregunta nada más yo entiendo que el momento no es para ustedes ahora pero ¿por qué? fue que les llamó la atención ¿por qué fue Yari que te llamó o sea ¿por qué? ¿por qué esto y no otra cosa? ¿no? ¿por qué hay otras formas de ganar dinero? ¿por qué no te puedes hacer gorditas ahí en no sé cómo se dice en Colombia pero en México hacen gorditas o empanadas o quesadillas ¿por qué no vendernas ahí en la esquina? ¿no? ¿o por qué no cocinar? ¿por qué no hacer otra cosa? ¿por qué esto? Ya que salga de ellos y luego y muchas veces te va a revelar cosas que tú ni siquiera te imaginabas ¿y qué pasaría si no lo haces? o sea ¿qué pasa si no haces nada y todo se quede igual? al parecer dependen de principalmente el trabajo del esposo ¿no? empanadas dice gracias Fernan empanadas sí si depende el negocio del trabajo del esposo escucha tú ya lo sabes pero escucha cómo sale la situación de las finanzas conforme haces preguntas si tú haces preguntas la gente se abre y eres sincero porque les repito la gente no está acostumbrada a que le hagan preguntas y que los escuchen y de repente a mí me ha pasado así que le preguntas a la señora y de repente después varias preguntas no pues es que yo no paso tiempo con mis hijos pero ¿por qué es importante eso? mucha gente nunca ve a sus hijos la verdad está trabajando no pues es que y se pone a llorar no es que el otro día nos acabamos de enterar que le hacen bullying a mi hijo yo quisiera sacarlo de esa escuela pero necesito ya salió la razón real ¿me explico? que me acabo de enterar que me la cuidaba la vecina y me acabo de dar cuenta que le acabo de enseñar pornografía a mi hija en un teléfono y eso me parte el corazón y me siento culpable como madre tú tienes que escucharla y decirle wow te entiendo vamos a pedir por ella vamos a pedirle a Dios si eres una mujer de fe únete con ella en ese momento y mira gracias por compartirme eso gracias por ser vulnerable es exactamente lo que yo quería saber porque ¿sabes qué? por viajar no lo vas a hacer por ganar según tú 10 mil dólares cuando llegues a no sé qué tampoco lo vas a hacer lo vas a hacer porque quieres cambiar la situación que tú tienes en tu familia en este momento o si te dice es que no sabes que nos peleamos mucho por dinero mi esposo y yo cosas reales con las que con las que tú y yo sabemos que todos luchamos somos de carne y hueso y nos queremos hacer los invencibles a veces en el negocio como que todo está bien entonces la gente no se abre contigo porque tú tampoco te abres si tú le dices tu por qué antes de la presentación en tu preparación de los tres pasos esa persona ya está pensando ay a ver a lo mejor yo puedo hacer esto también gracias que Lidia me compartió el dolor que ella tiene y entonces justifica que tú le preguntes el dolor ¿lo explico? entonces yo le pregunté ¿por qué lo hiciste? yo sé que en este momento no es para ustedes lo comprendo pero ¿por qué y ayer importante para ti? y si no haces esto ¿qué vas a hacer? o sea porque quieres ganar más dinero ¿no? ¿cómo está la situación económica para ustedes? entonces bueno chicos me encantaría quedarme aquí toda la noche con ustedes pero tengo que ir a ver una película con mi esposa que es nuestra cita semanal entonces les agradezco muchísimo que se hayan conectado voy a subir un video a YouTube por ahí y vamos a mantenernos todos en contacto porque escúchenme la gente hay gente lista para inscribirse en este momento solamente necesitan ellos saber que tú eres una persona que los va a llegar los va a llevar al lugar que ellos quieren ir no tienes que convencer a nadie a la gente que ya quiere hacer esto en cuanto lo vean ellos se van a convencer solos pero tú necesitas ser la persona que es una persona que los va a escuchar que ellos sientan que tú te preocupas por ellos y que sabes guiarlos que les vas a decir ok ya que me compartiste eso tú y yo vamos a hacer esto ¿con qué te inscribes? ¿con oro o con platino? es que no sé yo entiendo tu situación pero te voy a ayudar ya que me dijiste tú por qué me dijiste que no puedes vivir así una semana más ¿verdad? sí ok vamos a ayudarte vamos a ayudarte y ponle a tu líder en el teléfono o en el Zoom que hagan una llamada de tres y ayúdale a esa persona que tome una decisión la gente está esperando alguien que los guíe hay un vacío de liderazgo en nuestra sociedad en todos los ámbitos si tú eres una persona que ellos sienten que te preocupas por ellos y que luego los sabes dar un empujoncito sabiendo que tú te preocupas por ellos te van a seguir pero que se conviertan en líderes van a depender de ellos lo que puedes hacer y los dejo con este último tip ayúdanos a que te presenten a otras personas aún antes de que se inscriban y muéstrense el concepto y cuando una persona dentro de la esfera de influencia de ellos se quiere inscribir de repente ellos encuentran el dinero mágicamente mira lo que más necesitas escúcheme todos cuidadosamente lo que más necesitas para crecer tu mentalidad y tu postura es asistir a los eventos mañana empieza el evento The View A View from the Edge un vistazo desde la orilla es el mejor evento de todo el año y es el evento más barato que vas a tú poder comprar jamás en World Ventures porque el año que viene regresamos ya a los eventos en vivo entonces familia invierte en ti yo creo en ti Dios te creó para que lleves a cabo todos los sueños que Él puso en tu corazón no sabotees tus sueños cree en ti tú vales mucho más que invertir en un evento de 100 dólares de 150 dólares a lo mejor tú piensas que no los tengo yo sé pero tú vales mucho más que eso creo en cada uno de ustedes familia nos vemos en el evento vamos a estar ahí traduciendo con Peter y con Alfredo de México y nos vemos en persona en el próximo Dream Trip y en el próximo evento los quiero muchísimo gracias a todos por conectarse gracias a todos por los saludos Dios los bendiga gracias a todos